Hola a todos, vamos a estar jugando, bueno vamos a estar jugando, va a ser un gato mentario con este jueguillo llamado Revolt, un juego un poquito viejo, creo que es del 2001 y si, vamos a estar jugando esto mientras les hablo de mi gato mentario básicamente esta vez vamos a hablar sobre la poca existencia de juegos de PC digitales en México saben todos, bueno como muchos saben el mercado de juegos en formato físico en PC está casi muerto salvo por algunas franquicias que todavía venden bien en formato físico por ejemplo tenemos Warcraft y sus expansiones, Starcraft, Diablo, esos juegos venden todavía mucho en formato físico también está la saga de los Sims que tiene tantas expansiones que solamente quieres tener las cajas quieres tener las cajas con los juegos y tenerlas en tu estantería para verlas todos los días que te despiertes, darle los buenos días, oh rayos me electrocutaron a ver, hazte para atrás carrito, ay ay ay, había aceite con razón andaba todo loco y luego para acabarla me disparo yo mismo, ok y como les decía, muchas veces queremos tener juegos en formato físico y uno pensaría, bueno como son juegos un poco viejos han de estar baratos por ejemplo, los Sims 3 tiene que ya 5 años y uno pensaría que por tantos años estaría por lo menos a copias usadas porque aparte las que venden en Mercado Libre son copias usadas uno pensaría que están, no sé, 50, 100 pesos, pero no te metes, no sé si así sea en todos los países, pero te metes a la página de Mercado Libre buscas los Sims y te salen 500, 600 pesos expansiones que están usadas que si, esa gente es como en México, te quieren vender siempre a precio de nuevo aunque ya esté más viejo que nada y como mi carro está moviéndose mucho, creo que este no es el mejor automóvil bueno, aquí quiero llegar con todo esto oh ya, se acabó tan rápido la carrera bueno, vámonos, abandonamos esta y nos vamos a otra aquí quiero llegar con todo esto muchos desearíamos tener algún juego en especial, ¿no? algunos queremos un juego específico ya sea X o Y para tenerlo y nos gustaría tenerlo, pero normalmente en nuestros países de Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica bueno, México, Centroamérica y Sudamérica es muy difícil conseguirlos para empezar por el precio después, por la existencia y al final, porque prácticamente no mandan juegos de PC para acá y sí, lo sé Steam está destruyéndoles, pero no se pasen también, nos gustaría tener alguna pequeña colección de juegos baratos y por ejemplo, ya estoy buscando, buscando, buscando en todas las páginas de videojuegos en México ya se diga Game Rush de este Blockbuster creo que sí es ese si no es sí y la tienda Gamers que por cierto tienen un programa en la televisión y otras tiendillas que no recuerdo su nombre estoy buscando y ningún juego para PC lo único de PC que vendían eran controles chafas controles me refiero a mandos para jugar y también tenían ¿qué otra cosa tenían? oh sí tres expansiones de Warcraft y era todo su catálogo de juegos para PC ya sé estos juegos no se venden no son muy solicitados toda la gente está con la idea de que se puede bajar todo gratis de internet pero tampoco eso es triste aparte como ahorita que va a salir los Sims 4 en octubre no en septiembre en principios de otoño acomódate carro yo quisiera tener la caja de los Sims 4 en mis manos comprarlo porque aparte si se dan cuenta todos los juegos de EA modernos traen un código para activar en Origin y así tener el juego en formato físico el juego en formato digital si algo le pasa a tu lector de discos pues ya tienes el juego en Origin si algo le pasa a tu cuenta de Origin ya tienes el formato en formato el juego en formato físico y no no vamos a poder conseguirlo ya estoy buscando en todas las tiendas y en ninguna lo he encontrado no sé si sea lo mismo en sus países pero ya vieron que aquí sí a ver no puedo cambiar de circuito sí, sí puedo ah ese no me gusta ahora no más hay esos dos bloqueado 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 porque está al revés ah bloqueado 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 vamos a este a ver qué onda y estos carrillos este juego no lo he jugado mucho por cierto por eso soy tan malo aparte tiene el sonido entrecortado pero se ve bonito para hacer un juego tan viejo miren las texturas vengan para acá se me imagina un juego de nintendo ds por el sonido un juego de nintendo ds mal embolado ay ay que tengo qué es esto ay 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 toma eso hippie bueno también ya que estoy comentándoles ya que tengo la oportunidad y antes de que me hagan sueño y hueva también les quería hablar sobre sobre los juegos que he estado jugando esta semana de hecho no han sido muchos prácticamente me lo he pasado a rayos me lo he pasado jugando entre los sims 3 team fortress y nada más básicamente eso y hay otra cosilla casual me regalaron como se oh también siriusam pero me regalaron la colección de headsen más heretic son juegos clásicos que que prácticamente vinieron después del primer doom y si no me equivoco los hizo el mismo estudio que hizo doom o sea john karmack y esos creo no estoy muy seguro bueno estos jueguillos toma eso carro no te mueres estos juegos son muy viejos heretic es del 93 no 94 imagínense tiene 19 años pero gracias a un pequeño mod que me encontré en internet pude ponerle las gráficas actualizadas y se ve muy 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 bien si 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 alguno de ustedes jugó shadow warrior la versión reduce que sacó como se llama esta empresa bien genial devolver digital la que trae gráficas mejoradas con este mod se ve exactamente igual y o sea no tuve que comprar otra aparte me las regalaron y también me puse a jugar el primer headsend pero mejor me puse a pasar el heretic porque creo que tienen alguna historia y es mejor irnos en orden también terminé el primer capítulo de wolf among us y si no me gustó para nada el final no me lo esperaba y eso lo acabé así cinco días y no como que no tengo muchas ganas de continuar con la con el juego mismo como que tengo mucha flojera no sé pero habrá que ver a ver qué pasa con esa historia que a veces se pone interesante otras veces se pone medio aburrido pero está bien no soy fan de los quick time events de hecho me desesperan mucho cuando cuando estoy jugándolos en Tomb Raider recuerdo que eso era lo que más me desesperaba eso y matar enemigos si me hubiera gustado más si el Tomb Raider se hubiera dedicado más a a la exploración y a la resolución de puzzles porque no me gustó mucho el sistema de combate rayos esta cosa se está derratando mucho también me puse a jugar Sirius Sam HD1 el primer encuentro muérete y que otra cosa no básica no también un poquito Sirius Sam 2 Spelunky rayos y creo que es todo ayer instalé la expansión de criaturas sobrenaturales y me puse a calarla hoy y vaya es genial ya por fin podía ser un brujo era lo que más me gustaba hacer en los Sims 1 con magia potagia solo que aquí ya puedes aparte de tener brujos puedes hacer hadas que la verdad no me interesa hacer un hada también puedes que otra cosa hacer hombre lobo que no sé por qué no lo agregaron con con la expansión de vaya fauna o si lo agregaron no recuerdo muy bien también puede ser vampiro pero esto ya lo había podido hacer con con la de al caer la noche y un fantasma controlable eso si se me hizo interesante porque si se han dado cuenta en las demás expansiones de los Sims no podías controlar a los fantasmas y siempre han estado ahí desde el fuego base y si se me hace un gran agregado poder controlarlos me 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 faltará probar uno y hacer un personaje pero prefiero que crear un Simi que se muera y ya luego ya luego a ver si lo puedo controlar rayos mi teléfono no tiene pila tengo que apurarme y básicamente fue eso disculpen si esta vez estoy un poco más aburrido pero es que la verdad tengo algo de sueño tengo flojera tendré que ir a mojar la cara bañarme no sé y si voy a seguir jugando yuyo porque yuyo me gusta hace mucho que no lo jugaba bueno con esta me despido amigos adiós que no lo jugaba que no lo jugaba chau